Música Mamá, di net, net, ok, ahora flix, flix, ahora netflix, nesflix, nooo, nesflies, olvídalo, eso es como Wonsum, Facebook, Twister gracias 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 meglio ¡Gracias! Bueno amigos, ya saben, si quieren estar enterados de todo lo que está sucediendo en el mundo del entretenimiento Y mucho más porque aparte estamos ahora pegados a las noticias Solamente tienen que picarle aquí y suscribirse En Latinx Now